Hay mañanita de San Juan, un tonito de cabrera, le hizo de bailar la matraca y al mar que le da torre nueva. Estoy por decir, estoy por decir, que nadie quiero, que a nadie quiero, que a nadie quiero flamenca. Una macadina, una macadina. ¡Gracias! ¡Gracias, mi lena! ¡Gracias! Porque a ti te van a la luz del cielo. Ay, Cadide, que me entraña, porque a ti te daña la luz del cielo. Y al cantarte te pongo un arma, y aunque no nao, así en tu suelo. Sevillano yo soy, y orgullo tengo, yo le canto a tu tierra, porque la siento. Porque la siento, porque la siento, se entraña, porque la siento. Sevillano yo soy, y orgullo tengo, yo le canto a tu tierra. Que Cadide es la capitana, de los cantes y salidos. Que Cadide es la capitana, la viña y Santa María, y el pueblo, y el mentidero. La viña y Santa María, y el pueblo, y el mentidero. Que los niños decaen, cuando se ponen a jugar, con sus apagadillas. Y salas a, y salas a señores, y salas a, los niños decaen cuando se ponen a jugar. Y salas a, los niños, y salas a, los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sevilla tiene un pueblo con una ribera y cuando escucha la ambe cante crece mal, la hierba buena la dejó a ribera. Me va a entender a mí, que en lo mismo me siento, me va a entender a mí. Si digo que no me quiero, me estoy loquito, prima por ti. Cante de glas y sabero, con sabor a canada, mano no valga, yo me tiro. Lo hicieron en un pieza y yo le cuento el venizo. Al mundo me demostró con el cante gregoriano, la malagaña. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!